¡Suscríbete al canal! El Bazar de la Charité fue un evento de caridad organizado en París desde 1885, por el financiero Henry Blount y presidido por el varón Armand de Macau. Se organizaba en diferentes edificios y en el año de 1897 se instaló en un terreno baldío situado en la rue Jean Gaujean, en el octavo distrito de París, en un hangar rectangular de madera barnizada y de 200 metros cuadrados lujosamente decorado. La atracción más fascinante de este lugar fue uno de los primeros prototipos de cinematógrafo. El interior era una representación de una calle del viejo París. Cada lado de la calle estaba bordeado por los puestos de las vendedoras que eran de madera, cubiertos con una lona pintada para representar a las tiendas de la Edad Media. Fue en estos puestos donde las señoras vendían menudencias artísticas y obras de arte en beneficio de instituciones de caridad, contando con alrededor de 10 mujeres cada uno. Las vendedoras eran miembros de la alta sociedad parisina que esta fiesta de la caridad había traído en un gran número para recaudar fondos. El edificio estaba organizado de la siguiente forma. Dos puertas dobles se abrían a un gran pasillo central alineado a lo largo de los muros del cobertizo con 22 mostradores de madera. A la izquierda de la entrada se ubicaban las oficinas de las anfitrionas, mientras que a la derecha estaba el salón de damas, hallándose al frente un buffet con una cocina y un sótano. La calle de aspecto medieval, ubicada en el interior, estaba elaborada en madera, cartulina, tela y papel maché, todos ellos productos inflamables, además de que las salidas no estaban adecuadamente señalizadas, lo que contribuyó considerablemente a la magnitud del desastre. El lunes 3 de mayo, primera jornada del evento, el bazar contó con la presencia de la señorita de Flores, hija del embajador de España. Del mismo modo, durante los cuatro días que iba a durar el acto benéfico, éste contaría con la asistencia de Sofía Carlota, duquesa de Alenzón, quien acababa de celebrar su quincuagésimo cumpleaños. El martes 4 de mayo, el bazar fue bendecido por el arzobispo apostólico Eugenio Clary a las 15.30 horas. Al parecer, había entre 1.200 y 1.700 personas presentes al momento de la bendición. Tras la partida del arzobispo, apenas unos cinco minutos antes del incendio, quedaban entre 800 y 1.200 personas, incluidos cerca de 40 hombres, principalmente organizadores del comité. Alrededor de las 16 horas, la duquesa de Alenzón, quien presidía el puesto del noviciado dominicano ubicado en un extremo del cobertizo, susurró a Madame Belan, Me estoy sofocando, a lo que ésta respondió, Si estallara un incendio, sería terrible. Hacia las 16.15 horas se produjo el accidente fatal. La lámpara de proyección del cinematógrafo, que se había instalado en el fondo de la galería casi enfrente de la salida, había agotado su reserva de éter y debía rellenarse. Belak, encargado de la proyección, pidió a su asistente, Gregoa Bagrachú, que le diese luz. En vez de abrir la cortina de lona, Bagrachú cometió el error de encender una cerilla y debido a que el dispositivo estaba insuficientemente ventilado, los vapores de éter se inflamaron, prendiendo fuego a todo el edificio. Unos instantes después, cuando los organizadores, incluido Fernando de Orleans, duque de Alenzón, fueron informados del accidente y de que ya se estaba procediendo a la evacuación de los cientos de personas presentes en el edificio, la cortina de lona prendió fuego, el cual alcanzó la carpintería del cobertizo, extendiéndose hasta el velo cubierto de alquitrán, que servía como techo para el bazar. En un instante, debido al carácter inflamable de las cubiertas y los paneles decorativos, todo estaba en llamas y entraron en un terrible pánico. Las desafortunadas mujeres, en parte desesperadas por el miedo, se abalanzaron hacia las puertas, pero las salidas eran demasiado pocas y demasiado estrechas, por lo que cayó una sobre la otra, mientras los albañiles, peones, mozos y cocineros que trabajaban en la zona corrieron, escuchando solo a su valor, para ayudar a las víctimas. Los hombres de la aristocracia fueron acusados de salvarse sin ayudar y de pisotear a las mujeres caídas para salir. Cientos de personas trataban de huir por las dos únicas puertas de acceso, quedándola de la izquierda rápidamente bloqueada por varios cadáveres. Otros visitantes intentaron escapar por el patio interior, menos de 100 por un pasaje estrecho que conducía a la Rue Jumgoujong a la izquierda del edificio, aunque el humo, el calor y el creciente número de cadáveres amontonados lo fueron haciendo eventualmente inaccesible. Un grupo de unas 50 personas huyó por unas escaleras de casi 10 metros colocadas en la pared de la imprenta Lacroix por sus trabajadores. Por último, unas 150 personas se salvaron gracias a la intervención de los cocineros del Hotel du Palais, así como de la gerente del mismo, Madame Roche Chautier. La violencia de las llamas fue tal que en menos de 10 minutos el techo y las paredes cayeron y enterraron a más de un centenar de víctimas. A las 16.34 horas exactamente se da la alerta. Los bomberos del Distrito Central de París reciben una llamada del gerente del Bazar de la Caridad declarando que un gran incendio acababa de ocurrir en las instalaciones de la exposición. Cinco minutos más tarde, la estación de bomberos de primeros auxilios ubicados en el Palacio de la Industria está en la escena. La bomba de vapor utilizada por los bomberos de la época tenía una capacidad baja de agua que limitaba en gran medida su eficacia. Las cuatro posiciones de bomberos implementadas logran gradualmente extinguir el fuego. Un cuarto de hora después del inicio del fuego todo resultó consumido. El cobertizo quedó reducido en un montón de vigas de madera quemadas entre cadáveres mutilados y carbonizados. Después de la extinción del último foco de fuego bomberos, soldados del Regimiento de Infantería y empresarios de pompas fúnebres comenzaron a buscar entre los escombros a las víctimas. Al día siguiente, al amanecer, la policía militar y los bomberos buscaron entre los escombros. De este modo, reunieron objetos y joyas importantes para la identificación de las víctimas. De los 126 cadáveres, 112 cuerpos calcinados fueron conducidos al Palacio de la Industria para que sus familiares pudiesen identificarlos. Seis cadáveres calcinados no identificados fueron sepultados mediante una concesión perpetua ofrecida por la ciudad de París en el cementerio del Père Lachaise. La identificación de algunos restos carbonizados mediante el empleo de registros dentales constituyó, por otro lado, un hito en la historia de la odontología forense. La práctica totalidad de las víctimas mortales fueron mujeres. La prensa popular exaltó a los rescatadores y satirizó a los caballeros de la petoche. A este ataque se agregó la visión de la periodista feminista Severin, quien publicó un artículo con el título ¿Qué hicieron los hombres? escrito en Le Journal a propósito de la supuesta presencia de hombres durante la catástrofe. El conde Robert de Montesquieu fue acusado de golpear a mujeres y niños con su bastón para poder salir del edificio en llamas así como de batirse en duelo para salvar su honor. En realidad, el conde ni siquiera estuvo presente durante la catástrofe. El día 8 de mayo de 1897 se llevó a cabo un servicio fúnebre en la Catedral de Notre Dame en presencia del presidente de la República Francés Félix Faur y del gobierno. Asimismo, un benefactor anónimo donó 937.438 francos a los fines caritativos para los cuales el bazar había sido organizado, suma equivalente a la cifra recaudada el año anterior. Además, una capilla expiatoria Notre Dame de Consolation fue erigida en el lugar en que había sido levantado el bazar. Esta capilla está dedicada a las víctimas de la tragedia al tiempo que sirve a la comunidad católica italiana de París. En virtud de la sentencia emitida el 24 de agosto de 1897, Bagrachou fue condenado a ocho meses de prisión y a una multa de 200 francos por homicidio imprudente. Dicha condena fue suspendida a base de la valentía demostrada por él durante el incendio. Posteriormente, Bagrachou llevó a cabo una investigación para mejorar la calidad de los dispositivos de proyección así como de los sistemas de iluminación. En consecuencia, en 1898, depositó una patente para un dispositivo cinematográfico el cual bautizó con el nombre de biógrafo Skob Bagrachou y que empleaba una lámpara incandescente. Al año siguiente puso en marcha el concepto de un dispositivo en el que las películas altamente inflamables eran reemplazadas por placas fotográficas ordinarias no desarrollando dicho concepto hasta 1906. Una vez se conocieron las causas del incendio, muchos consideraron que la carrera del cinematógrafo había llegado a su fin. Debido a la presión de la alta sociedad, las proyecciones fueron prohibidas por un tiempo aunque el interés por el invento y su desarrollo en el extranjero no se vieron seriamente afectados. Finalmente los hermanos Lumière terminaron desarrollando un sistema de lámpara electrónica con el fin de eliminar el riesgo de incendio. La historia de esta tragedia marcó en Francia un antes y un después y es el ícono que contribuyó a crear los equipos de identificación de víctimas más importantes y respetados en el mundo. El recuerdo de esta catástrofe histórica hace reflexionar no podemos estar ajenos a una tragedia de esa magnitud en la vida moderna. Locales para eventos con capacidad para cientos o miles de personas se expanden por nuestro territorio. Debemos estar preparados y entrenados para un hecho de esta magnitud. Y eso es todo Strangers por el video de hoy espero como siempre que la narración les haya gustado si fue así no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Stranger. Si tú todavía no te has suscrito a este canal puedes hacerlo picándole al botón rojo que dice suscribir y eso es todo ya te uniste a la familia. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy prontito aquí en otro video Adiós